Capitán Olimar Compundo el Pielo de la Vida Capitán Olimar Capitán Olimar Capitán Olimar Rocel Capitán Olimar El Pielo de la Vida Capitán Olimar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No se os dejo! ¡Italia, suena! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Esta vez? ¿Qué pasa? No puedo. No, no puedo. Lo siento. No puedo. ¿Lo puedo? Lo siento. ¿Puedo? Mi idea es que lo siento. ¿Puedo? ¿Por qué? No puedo. Bueno, aunque técnicamente ni siquiera hemos empezado ya a hacer nada, así que, bueno, empecemos bien el día, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Esta vez podremos investigar toda esta zona, y ya si eso, ya mañana con calma, pues... rescatamos a Olimar, entre comillas. Sí, el objetivo del día es investigar toda esta zona de Peapa. ¿Qué? ¿Qué? Con calma, porque otra cosa no. Pero zumos, tenemos para dar, tomar y regalar. Aunque no creo yo que Brittany esté muy por la labor de regalar zumos. Sí, nuestro objetivo es ese pedazo de... tronco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Increería que nos ha quedado? Pero, si me ha quedado, ¿no estás? Si no, me desbloqueé... ¡Lo bueno, no me voy a encontrar! Pero, ¡sí! Yo no quiero dejar la Fira de la Bada. Y luego puedes encontrar una zona que está en la zona de la Bada. Vamos a ver si podemos desbloquearlo este camino. ¡Ah, y sin problemas! ¡No! Tengo que quedar con la Bada. Lleves a la Bada. ¿Veis? Mmm, vale. ¡Aquí están llegando! ¡Aquí están llegando! ¿Por qué siempre alguno se pierde por el camino? ¿Tan complicado es seguir al líder? No sé, creo que no. ¡Pigmin Alados 4! No, por favor. Los Pigmin Alados son expertos en batallas aéreas. ¡Ay, tierra atragame! ¡Pigmin Alados 4! ¡Pigmin Alados! ¡Pigmin Alados! ¡Pigmin Alados 4! ¡Pigmin Alados! ¡Pigmin Alados 5! ¡Pigmin Aladosiron! ¡Pigmin Alados 3! Los Pigmin Alados no tienen una fuerza. Si me gusta el número de pies tres con sus animales. ¿Ten paraängen y生han manos uno no se luchara a una puta? ¡Vamos! Claro. Solo es el borde de los niños. Sólo es. Sigo, mientras se ve la duda que fuera de donde no había ido, os lo vi en un caso. ¡Suscríbete al canal en este canal de este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para el canal y deslojante! ¡Suscríbete al canal de Noticias y接待! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Noticias y activa noticias! ¡Suscríbete al canal de Noticias y activa noticias! ¡Suscríbete al canal de Noticias! ¡Ahhh! Hay días, ¡y me parece todo! ¡Mias adiós! ¡Dios, adiós! ¡Se ha ido! ¡Porque no ha pasado nada! ¡Estoy solo para cerrar y valorar! ¡No estoy seguro! ¡No puedo cerrarlo de laoya! ¡No puedo hacer que desearlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Excita! ¡Exección! ¡Avejardo, soldado! ¡Sus enemigos naturales son los pigminolados! ¡Oh! ¡Qué oportuno todo, ¿no? En serio, tremendamente oportuno. ¡Oh! 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 Vamos a encontrar una imagen que nos va a dar. Vamos a messedar, baita. Vamos a hacer una coin-fora. No, no. ¿Como me quedo? ¡Suscríbete! ¡Aquí no hay una gran caja! ¡Suscríbete! ¡Aquí no nos alcanza un poco! ¡Suscríbete! ¡Oye, eso para que no nos la despegue! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete! ¡Parece que esos problemas dentro de los pasos! ¡Los sentimos su cuenta por solo con los de los anuales! ¡Muchas gracias! ¡Estás bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay muchas apuntas! ¡Es un buenoilde de la parte de abajo! ¡Parece que este es un buen momento! ¡Que me, todavía me parecen bastante. ¡Entonces, es que estamos muy prontos! ¡No estamos creciendo! ¡Eso es... se las estábamos de vuelta el puente! ¡Pueste! ¡Ahora lo que nos llegan ya! ¡Pueste a todo! ¡Pueste a todos los puentes! ¡Para ver si pueden obtener sus peones! ¡Pueste! ¡No te lo hagas de vuelta! ¡Pueste a todos! ¡Pueste a todos los puentes! ¡Pueste a todos! ¡Pueste a todos! ¡Sinamente os lo Nate! ¡Ajá! 這... ¡Eh, que buena! ¡Ah, amigo! ¡Que buena! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Mejor de lo que ha salido! ¡Que menudo estropicio, joder! ¡Pero, ¿y este qué hace ya? ¡Oh, ¿cuándo haya acabado allí arriba para empezar? Y... ha massive que nada más. ¡No puedo enterar al polvo suavemente! ¡No puedo entrar al polvo! ¡No podemos entrar en la red! Bueno, en el barco está seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ways! Por lo tanto, hay una tierra de la unidad... ... Y... ¡Ahh! ¡W ikito el monstruo, pero siічé! ¡H encontré un hombre que tiene que verla! ¡Hm! 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 ¡En serio! ¡Woo! Que pide que pide que te puedes asignar a poner nada. ¡Hm! ¡Se escucha! ¡No es tan grande que tenía el huérfago! ¡Algo! ¡Puedo hacer! ¡No puedo apostar! ¡No puedo! ¡Puedo hacer algo! ¡Puedo hacer algo de eso! ¡Vamos, no puedo asegurarnos de que me ayudaran a buscar un héroe! ¡Puedo pasar, pero pero justo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero, si no hay un local, no hay un turismo! ¡Aquí está la palmana! ¡Así que así! ¡Espinoza! ¡Varucamor! Yo no creo que no hay ningún turismo en el pueblo de un pueblo de Olimar. ¿Para esta llena? ¡Espinoza! ¡Espinoza! ¡Pero, vale,ANKER! ¡No lo has visto! ¡Ay, no lo has visto! ¡¡Suscríbete y cálculo!! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo olvides! ¡Tenis enlace como un canal! ¡Suscríbete! ¡No lo he visto! ¡Tagarote Escurridizo! Su punto débil es la cabeza. No, no me fastidies, en serio. Hay que atacar cuando la saquen. No, no, de verdad. ¿Quién pone estos puñeteros consejos, por favor? Un respeto a la inteligencia, por muy mínima que sea. ¡Pues a priori con esto ya estaría! Si, la verdad es que nos hemos lucido lo suyo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo de like 32 kilos ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenido mirada en el dessus! Tienes las nubes, hides. Yo tengo que voltear a supportive y dejar de scary peca. Tienesbedingt que hay de dormir en casa que hay de dormir. ¡ CJ! Tienes prepararon la cabeza, muchas gracias. La buenazcataron y вкус librarians. ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡N-hiel! ¡Gracias, victoria! ¡N-hielo, pero me quedé tan bien! ¡Ah! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H! ¡Tenido! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que no se note que no tengo muchas ganas de rescatar a ese Capitán Olimar! ¡Que no se note que no tengo muchas ganas de rescatar a ese Capitán Olimar! ¡Eso! ¡Que nace! ¡Eso! ¡Que nace! ¡Que nace! ¡Si nace! ¡Eso es muy bueno! ¡¿Que nace? ¡¿Que nace!? ¡Ale! ¡Ahora ya sea! ¡No queda otra! ¡Qué remedio! ¡Habrá que rescatar a ese capitán! ¡Hazlo con la puerta! Qué evidente. ¡Suscríbete! ¡Qué fuerte! Me parece que la venga a aquí. ¡Hazes un buen trabajo! ¡Vamos! ¡Hazel, sal. ¡Suscríbete! Iwakure... ¡Bien no está! Y esto sabe que es un buen trabajo. ¡Suscríbete! ¡Claro, Saurыш! Querida... señorita viciosilla. En fin, ¿por dónde íbamos? Ah sí, Abbejardo Jefe. Atacar con los pigmin alados al abbejardo jefe cuando esté desprevenido. Sí, sí, dale donde duele justo cuando no pueda defenderse. Estrategia fetal. ¡Pumbre! ...Pumbre! ¡Pumbre! ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno... ¡Que no! ¿Que es algo muy interesante? ¡Es un divertido, ¿verdad?! ¡Inhalo! ¡Exacto! ¡Kwush! ¡Me vamos a hacer el camino! ¡ ¡Chu! ¡Captain Olimar, siguiendo! ¿Aquí está el otro que podrísallar el Per acesso con el Mejor... ¿Te Wantemos? ¡No! ¡¿Ajá! ¡No se puede olvidar! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Esa! ¡Ajá! ¡Estamos fuera, por debajo! ¡Este es como si me lleva eclado! Disculpa. ¡Eso es una gran縁! ¡Pero ya saben qué es! ¡Suscríbete! ¡No vamos! ¡No voy a comer! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes, que no te preocupes! ¡¿Uno es que no está limpiando pero si no te웠es bien no estoy mucho tiempo aquí! ¡Oh! ¡Pero que vas a ir! ¡Como es eso! ¡Y ahora lo que voy a hacer! ¡Espino de esta espadas! ¡Pero que voy a ser un granありudo y agradecerles a los coches! ¡Y de este caso! ¡Espino de esta espada que llegue a los coches! ¡George! ¡A ver, ahora esto! No hay nada deадиante, no hay nada de pasar por eso. ¡ either way! ¡Espino de esta espada! ¡Espino de esta espada! ¡Espino de esta espada! ¡Espino de esta espada! ¡En serio! ¡Pero aquí! ¡Muy bien! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Quiero verla! ¡Gracias! No hay tiempo para que se hagan que la vida se pueda casar en sus contatos. ¡Vamos! ¡No hay tiempo para que nos despegase! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ahora no hay tiempo para que nos despegue! ¡No hay tiempo para que nos despegue! ¡Aquí está! 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 ¡¿Es que no estoy en la zona de la zona?! ¡Vale! ¡Pues a ver! ¿Qué podríamos hacer? ...Aún nos queda mucho día por delante. Hmm... Podría estar... ...interesante. Hmm... Podría estar realmente interesante. No lo niego. ¡Vamos! ¡No se hagan de raises por el otro lado! ¿Aquí va para hastalts que llevan como sal, ¿qué es lo que eres tú? Dunata, si se puede acostumbrarse en destrucción, ¿quéитан Nein? ¡Aquí va! Elroir- ¡Ama-Tus, en forma Gramar, goto. ¡Suscríbete! ¿Hermo? ¿Hero? ¡Hero, mi vida! ¿Hero...? ¡¿Hero, mi vida? ¿Hero? ¿Hero? ¡Hero, mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Enjambre de semillas Eh... Vale, vale, bien. Curioso nombre. ¿Puedo? 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 Sí. ¿Puedo? ¿Eh? Mi nombre es el apterrón. ¡Ah! ¿Suscríbete a la escuja? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡¿En serio te gustaste?! ¡¿Ahora has visto el ataque?! ¡El partido de la ciudad de Hanoi! ¡No lo sé! ¡Si te lo sigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En serio, primero! ¡Como se engancha a los los魚os a losbeeos! ¿Te ocurre otro? ¿Cómo se lleva? El diario de Olimar 2. ¿En qué estará pensando Luis? Se limita a hacer ademanes con la cabeza y apenas me dirige la palabra. ¡¿Qué te parece esto?! No puedo hacer nada de la comida para aguantar el día de hoy. Ok, pero no... ¡Hasta la hora de que se acabe! ¡No! 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 ¡No lo puedo! ¡No! 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 Hemos encontrado unas ruinas en el fondo del agua. Me pregunto si serán los restos de alguna estructura. Si la reconstruimos, igual se puede cruzar a otra orilla. ¿Esta? ¡Pero si no! ¡No me he visto! ¡Se murió! ¡Vamos a preguntarme! ¡Por favor! ¡Vamos a preguntarme! ¡Vamos a preguntarme! ¡A ver! ¡No te preocupes! ¡Pero si te van a preguntarme! ¿Dónde está? ¡Hasta de aca! ¡Hasta de aca! ¡Hasta de aca! ¡No, no! ¡No! ¡Esto es el ojo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, estoy bien! Eh... ¡Toma ya! ¡Mira tú qué bien! ¡Aquí! Ah, no es esto. Vale, es hora de hacer un pequeño cambio de plan aquí. ¡Ah, no! ¡¿Hasta ahí?! ¡¿Aquí está bien?! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Este deseo! ¡No me puedo volver a encontrar el tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡K-K-K-K-K-K-K! ¡Vamos! ¡Los suendum favorables! Es que estás bien teniendo un pedazo la alguna vez! ¡Es bueno! ¡Hasta estarla meto con un pedazo huelle de laberinto... Vista tu piqueño para desplazar. Vista tu piqueño para desplazar. ¡Pigmin Azules 1! ¡Pigmin Azules 1! ¡Pigmin Azules 1! Los Pygmin Azules pueden respirar bajo el agua... ...¡Me dan lastima esos tres del fondo de verdad... ¡Suscríbete hasta que no se le da paz! ¡Es micro, por favor! ¡Vamos! ¡No hay algo que hacer! ¡Pero que es lo que suelo! ¡Que vale, vale, vale! ¡Suscríbete hasta que el sol se debe de ser! ¡Suscríbete hasta que la fecha suele! ¡Vamos! ¡Suscríbete hasta que lo perdamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Azul! ¡Fuerte, fuerte, refuerzo! ¡Azul! ¡Fuerte, fuerte, refuerzo! Y cuanto antes lo consigamos, mejor que mejor. ¿Que? No, no, porque es que lo necesitamos. ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apareil,って! ¡Apareil! ¡Apareil, ¡Rescatar de las pompas! Golpear a los Pikmin para salvarlos de las pompas. Vale. Recibido. No está quedando un mal pelotón. No se puede atender el lugar del instante. ¡No se puede! ¡Se ac приб Origin! ¡Que sea! No cuento. Mmm. Me parece comprensible. No puedo cruzar. ¡Oh! ¡Alguien! ¡El Partido de la Historia! Vale, a ver, en ese caso... ¡Gracias! ¡Ahh, solo está! Me tengo algo buena, ni siquiera Está en mis gatitos. Déjame ap glauben. Te doy mucho que a las otras nueve manos... No hay nada que más. ¡Eh, eso no! ¡Muyo, como un amigo! ¡Helio! ¡Mi choc! ¡Adiós! ¡¿La próxima vez o no hagas una locura? ¡Kiss! Eso me parece que no me podrías perder sus frenos! ¡No hay una confianza! ¿Secho? ¡Sucho que me de la tuya! ¡Suscríbete! 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 Vale, vale... Con esto ya... ¡Pero no lo has hecho! ¿Es posible que vayamos a trair esos pedacitos? ¿Es posible que vayamos a trair esos pedacitos? Yo creo que eso es posible que vayamos a la vez. ¡Cantos los pedacitos! ¡Que duelo! ¡Hitale un pedacito! ¡Pay, yo lo siento! ¡Suscríbete! ¡Eso ha terminado! ¡Pigmin Azules dos! Los Pygmen azules pueden atacar bajo el agua. A ver... ¡Esto se nos ha ido un poco de las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, luego te aumentas en un canal de connect, luego de acuerdo. Vale, creo que si te diré... Y un dato, que si te ven, laΡo y la X, te pintaré al canal en una casa. Me gusta el canal de negocio. ¡Esto es genial! Y esto para ir adelantando. ¿Qué pasa? ¿Está paraоды? ¡Están reducedes! ¿Apues, por qué? ¿Estás aけて el pago de las pitas de árboles? ¡Escobre! No es posible que nadie se haga de la arena de árboles, pero son los que están tratando de abrir por su��. Así que, de todas formas, que se han podido activar a la arena de árboles que están aplicando la arena con base de árboles. ¡Feliz adelante! ¿El pueblo, el pueblo, el pueblo? ¡Es un fuego, el pueblo! Vale, aquí hemos terminado. ¡Aquí está! ¡Es bueno! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Chau! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hm, jm, jm! Vale, ¡ya han vuelto todos! ¡Aquí está! ¡No hay que seguir adelante! ¡No hay que seguir adelante! ¡Hm, no hay que seguir adelante! ¡No hay que seguir adelante! ¡Vamos! ¿Pero no? Por eso nosotros estuvimos cerca de las las pruebas. ¡Vamos! Bueno, aquí haremos la otra zona para tener un árbol en esta wantedosa. Después 완전, ¡vamos! ¡Ahora! ¡Espesas! Cada vez no van a quedar en tierra deslizadas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos y si no! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ...¿Había de que no lleguen a las armas? ¿Como es verdad? ¿Para qué es esto? ... y que dentro, luego, malo, la verdad es que ni tan mal. ¡Oh, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un buen trabajo! Como si es? ¡Fuera, no! ¡No hay que hacerlo! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ni tan mal! ¡Gracias! ¡Gracias! D indispensable isolation! Que es tuvana! ¡Gracias! Fino queämänme, Storm, y pullede vinculate. ¡Sumbre! Y... ¡Gracias! Espero que salte en paz... por lo menos. ¿Qué le parece? Es algo que te hace. Es algo que... Es algo que te hace. Es algo que te hace. Es algo que te hace... Es algo que te hace. ¡Es algo que te hace! Oh, no! ¡Qué guay! ¡Tengo que pegarle a ti para! ¡Es algo que te hace, ¡hasta más! ¡Suscríbete! 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 ¡Presenta! Libro, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te puedes viajar un poco mas? ¡Qué ganas tengo de pillar a ese pedazo de impresentable! ¡Día 12 de la expedición! La cebolla azul ha expulsado una semilla de Pikmin que se ha plantado en la tierra. Parece que eso le ha costado toda la energía que le quedaba. Menos mal que la ayudamos a salir. Porque si no, los Pikmin azules se habrían extinguido. Y esa sí que habría sido una tragedia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Corre, 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 que te acabaremos pillando. ...¿Qué te parece? ...¿Qué te parece? De verdad, o sea, es que lo hemos rescatado y nos lo paga... así, tal que así, sin pensarlo dos veces. Bueno, lo mejor es no darle muchas vueltas al asunto. Pero como le pillemos la que se le viene encima, eso sí, que va a ser divertida. ¡Hasta la próxima!